qué transe gente bienvenidos al episodio número 2 de howard's legacy fíjense que me dejaron un comentario en el primer episodio donde me preguntaron por qué lo tienes en español de españa y yo dije a cabrón no me digas que es español latino a ver pues no sé déjenme en los comentarios donde está el maldito idioma igual y lo pasé así rápido y ni lo vi no sé pero bueno lo que importa es que hay que seguir gente ok hay que seguir este nos quedamos en que con este saltarán no 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 sé si si hace daño por caída bueno de hecho empezando por inventar ok defensa contra esas oscuras vamos para acá vamos loco vamos 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 comenzar la misión imagino que nos van a enseñar algo de combate no el salón eso es todo bombarde levioso profesora jekat igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre me llegan alumnos cada año pero sólo tengo una calavera de ébrido negro fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878 os sonará bien os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de gales en solitario y vivir para contarlo sabiduría o sea que la doña es bien chingona la sabiduría no entiende de edad hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar levioso levioso el factor sorpresa debilita a cualquier enemigo puede defenderte señorito pruitt no si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo sobre todo en el fragor de la batalla bien practiquemos lo que hemos aprendido ok me van a enseñar el levioso no ya ni me acuerdo de los botones luego ok bueno esto es para activar la la magia ok y tenemos el leviosa levioso vamos a probar con algo más grande por qué levioso y no leviosa me lo pregunto por qué no por qué no le vi o sea no entiendo o sea por qué no habrán podido incluirlo tal como es no como la las demás que se llaman pues prácticamente igual empecemos con el lanzamiento básico ve como el maniquí desvía su hechizo si esta vez use primero levioso y luego el lanzamiento básico recuerde que un enemigo bien ahora bien hecho ok muy bien pero el mejor modo de practicar es con un duelo empezaremos por ustedes duelistas a sus puestos aquí damos la bienvenida en condiciones quiero un duelo ay mi hijo solo uséis levioso un lanzamiento básico y protege y protege 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 le dio click muy buena lo sé lo sé no es cuestión de suerte sacame toma perro va a decir yo no quería yo pensé que ya se iba a acabar y no bien pensé que me iba a decir algo porque es una magia que no había mencionado no que me iban a regañar o no sé le he puesto en un brete y ha superado el reto puntos para griffindor gracias profesora hecat me alegro de haber podido practicar si lo que he visto hoy es una muestra podemos esperar grandes cosas de usted exijo a mis estudiantes la máxima excelencia son capaces de conseguirla y deben conseguirla una cosa son los duelos en el aula pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal entendido profesor pues mandame una dungeon para que veas excelente ok hay que ir por la otra magia no rebelio bastante acción hemos tenido por hoy se acabó la clase y este que? si conoces los hechizos adecuados los magos tenebrosos te temerán a ti y no al revés siempre pensé que levioso era para los de primer año no me gustan mucho los duelos buen trabajo he disfrutado ese duelo ha sido especial va a ser la comidilla de todos y ahora se va a vengar o que? fue una buena práctica práctica? no ha sido como enfrentarme a alguien experto sebastián salo por cierto no creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita aunque claro tal vez no fuera tu primer duelo ya he tenido mis duelos porque me contuve que si no está bien jajaja te debes un buen duelo en el que no lo hagas otra vez perro no sabes? encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado jalo jalo jajaja loco tengo que cambiarlo no se si es español latino si quieres aprovechar al máximo de tu tiempo en Hogwarts tienes que romper las reglas de vez en cuando ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen gracias sebastián lo tendré en cuenta bien ha sido un placer seguro que nos vemos pronto bueno a ver no autorizado ok nos vamos a rachingados ahí eh si te interesa nice claro que me interesa a ver yo creo que vamos para allá eh de una de una me marca por qué me marca un cofre aquí ah no me lo marca arriba loco si no a ver eso o afuera me marca un cofre aquí eh no es arriba creo que esa flechita indica arriba bueno ok entonces a ver no entendí bien lo del menú de las misiones ok estas son las secundarias esta me va a dar accio bueno accio no es de combate entonces vamos aquí vamos a agarrarnos a a fregazos gente vamos a agarrarnos a fregazos es lo que quiero como era para para debes hablar con luca ok como era para había un botón protego rebelio ah miren aquí me puedo cambiar ok que es esto que es esto desmayos bueno ese lo tenemos al automático ese es el protego es el lanzamiento básico ok aquí podemos ir acomodando nuestras magias uy son un montón que es esto daño corta objetos enemigos desde lejos y se desinfligen en el considerable orale ok ok este es para asignar botones ah ya vi ya vi era era ya encontré era doble hacia arriba voy 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 vamos eh vamos a vamos a esos a esos combates me interesa me interesa uy esta lejos estere chingo si de marcar a ah que los metros ahí están no y donde esta cerrada no manches este enorme esto loco a la bestia osea en el lo que es el castillo te pierdes fácil eh fácil te pierdes me alegro de que hayas venido rebelio que es esto lumos no tengo que hacer nada aquí rebelio algo tengo que hacer aquí no pero levioso ah esta ok 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 bien recuerden que esas páginas nos van a servir ah bien aquí esta la tranquila tranquilo estamos descubriendo cosillas oye hay algo adentro ay no me dejan pasar ok sebastian me dijo que te viera por un club si me lo dice sebastian ya no necesito saber mas coordino duelos para varitas el coordinador de de duelos clandestinos loco pinche morrillo debes estar impresionado me halaga escuchar eso a sebastian tampoco se le da nada mal supongo que veros en un duelo será algo digno de mención como funciona varitas cruzadas exactamente vienes te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria es nuestra forma de determinar quienes son los mejores duelistas de la escuela y para animar las cosas quien gane recibirá un premio te interesa claro jalo por supuesto los duelos son muy entretenidos coincido además en varitas cruzadas puedes batirte en duelo con un compañero para tu primera vez te emparejaré con sebastian a la próxima deberas traer a alguien o practicar en solitario que te animas a participar que si que no ahorita van a ver que comience el espectaculo ahorita van a ver siento que le falta gente espero que esté grabando bien siento que le falta algún parchecito de rendimiento atraviesa los escudos amarillos con hechizos de control ok los amarillos son con hechizos de control ok bien bien le pique vamos a levantarlo otra vez vamos a mantenerlo en el aire ey porque yo no tengo la magia de fuego que 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 enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en varitas cruzadas Ok, a ver gente, déjenme checar algo Bueno, voy a esperar a que termine la animación Por si me sale algo Bueno, subimos de nivel Subimos de nivel, muy bien Ok gente, nada más quería checar que se estuviera grabando bien Se está grabando bien, siento Que le falta algo, parchecitos Siento que al juego le faltan algunos parchecitos de rendimiento Pero todo está grabando bien Ok, subimos ahí de nivel Ya no veo nada por aquí Obviamente aquí no me van a dejar pasar, ¿no? ¿O sí? ¿No? No me van a dejar pasar Bueno, no importa Entonces vamos a otra misión A la principal, ¿no? A la que nos queda Vamos a la misión principal, loco De una Ah, miren, acá había una Es cierto, a ver 138 Yo creo que va a ser más rápido si viajamos ¿No? A ver Tengo que entender bien O sea, el mapa se ve muy chingo en toda esta animación Pero quiero entender bien ¿Cómo funciona todo este rollo? Bueno, yo creo que si nos vamos aquí ¿Cómo viajo rápido? Con el X, ok Entender bien cómo está el rollo Porque el mapa es como Tridimensional, ¿saben? O sea, está Está chingón Me gusta, me gusta O sea, el mapa Toda la verticalidad del mapa Se ve tridimensional Y está chido Está chido ¿Qué otro mapa de juego Hemos jugado últimamente con un mapa así? Bueno, ¿qué otro juego con un mapa así? Pues yo no, ¿eh? Probablemente haya Probablemente haya Pero a mí no me ha tocado Algunos enemigos O a lo mejor si no me acuerdo Algunos enemigos Son vulnerables Contra ciertos hechizos Y técnicas de tu arsenal Visita el menú de colecciones Y descubre puntos de hilos ocultos Si tardan un poquito De más Los tiempos de carga Porque no lo tengo en el En el estado sólido La verdad es que no recomiendo Instalar los juegos En el discurso de estado sólido Mejor tener un mecánico Para eso Y luego ¡Ay! ¿Por qué no? Me quitó la El seguimiento de la misión Sigue la perro Aún más Aún más por acá Ok Aquí nos van a dar el acío Que también es Es como una magia De utilidad Así que es importante Que vamos a comenzar la misión Es importante que la hagamos Están los de Slytherin Está un grifo Igual que yo Hola Soy Nati ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ronen? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos Pero Tengo confianza En que trabajaremos Con la pasión y el rigor Que requiere un reto Como este Muy bien Ahora todos abran sus libros por la página 517 Pero Para empezar ¿Alguien sabe decirme la diferencia Entre los conjuros de cambio De color Y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar Vaya, los meses de verano les han pasado factura Al parecer Estas vacaciones Han practicado Obliviate entre todos Yo como me voy a acordar Si nunca había venido a la escuela Elijan todos una pareja Y tomen posiciones A ambos lados del aula A darle Utilicen ahora esos libros Como los pesos muertos Que parecen creer que son Y Túrnense Para atraerlos Desde las manos De sus compañeros Solo hace falta un libro Por pareja Señorita Dale Gracias Pónganse en posición Voy a hacer Accio Obviamente para jalar el libro Ok Vamos Accio No está mal Aprende bastante rápido Veo mucho potencial Pero recuerde Eso no sirve Si no practica Siga así Y podría ser rival Para la señorita Onai Ajá La chingona Hemos acabado con esto Bien Como parece que todos Ya dominan los fundamentos Y hace un día excepcional He pensado Que realizaremos Una pequeña excursión Vayamos fuera A respirar aire fresco Conmigo Les digo que creo que le faltan Unos parchecitos al juego Porque estoy checando ahorita Y está mi tarjeta gráfica Al 40% O sea No está ni Ni a la mitad ¿No? De Este De ocupada Hasta el 40% Y de repente Ahí cuando entro Por un cuarto Doy una vuelta Y de repente Así como que veo Una caída de frames A lo mejor en el video No se nota Porque el video está a 30 Pero yo estoy jugando a 60 Los jugadores de Quidditch aquí Estarán de acuerdo Con esto Así que Qué mejor que un poco de deporte Para probar los avances Con el encantamiento convocador Ya el vato Así que por qué no empieza Nuestro nuevo alumno Ah caray ¿Qué va a hacer? Es sencillo Lance un Axio A una de las esferas Y abandone su hechizo En el último momento Axio Ah Ya entendí Ya entendí Ya entendí Espléndido No pierda la compostura Muy bien ¿En serio? Otra vez Otra vez A ver Es que Muy bien Puntos para Gryffindor Pero qué sería del deporte Sin cierto toque De competencia Puntos para Gryffindor Ni le atiné a ninguna ¿No? Podría ofrecerle Un desafío A nuestra nueva incorporación Venga Suba Usted será el azul Como antes Y señorita Unai Usted será el rojo ¿Entendido? O sea Lo toque parar antes O sea Primero si hay el hoyo ¿O qué? Ok No Pues la morra Es muy chingona ¿No? ¿Qué tal si Bueno Que quiten la La pelota de ella Porque Me va a estorbar ¿Eh? Acción ¿Cómo? ¿Cómo abandona el hechizo? No A ver Nada Pues me va a hacer pedazos No la morra Ya no gano Ni de broma Loco Ah ya vi Ya vi Ya vi Bueno creo eh Porque le piqué a todos los botones A lo loco Nada pues ya perdí Ok Pinche morra Vas a ver Se cree Se cree Como camina ¿No? Actio Ah Nomás es soltar el Ok Ya sé cómo A ver Otra vez Una segunda oportunidad Por favor Ya sé cómo hacerlo Chingado Vamos a ponerlo Más interesante ¿De acuerdo? Es que a realidad Mejor a madrazos Yo soy más bueno en eso Ok Creo que esto ya es mucho más Que interesante Pues sí Basta de charla Concéntrense Les hará falta Todo depende De esta ronda Mira esto Nah Pues si ya todo está Nah A mí no me engaña Todo esto Todo esto ya está programado A mí no me engaña Acción Ya está programado Esto A mí no me engaña Maldito A ver Bueno Bueno A ver Avance poquito Avance poquito Igual y no le voy a ganar ¿No? Sí Vamos Acción No sabe dónde puso Las tres pelotas No sé Falso Falso Lo han hecho muy bien Enhorabuena Nah Soy malo gente Es diferente Es el lag Es el lag El lag mental Esa que es una ballena ¿O qué? Bueno a ver Quiero Quiero salir ahorita Ya al mundo abierto Que podamos volar ya Estré chingón Bien hecho No me digas No quería ponértelo demasiado fácil Tardé semanas en dominar acción Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí Las cosas mejorarán Te lo prometí Ah no Es Gryffindor Ya no les voy a decir nada Es buena onda Me las arreglo bien solos Sí Nosotros A ver Nosotros venimos aquí a ser oscuros Nosotros aquí no vamos a tener amigos Ni nada Oye Ahorita que estoy viendo Es 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 hombre ¿No? O es mujer Es que estar No es mujer ¿No? Es un chongo Eso que trae Es que la cara también parece niño El profesor Ronen quiere hablar contigo Está raro eh No lo hagas esperar Oh se me ha quedado mujer Se me ha quedado mujer Se me ha quedado mujer Claro que puedes usar actio con humanos Si es lo que quieres Tendría un momento Se me ha quedado mujer eh ¿Quería hablar conmigo profesor? Eso es ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno Una competición en el exterior no era la lección que esperaba señor ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? La señorita Unai tiene talento Acéptelo con deportividad A menudo aprendemos más de las batallas que perdemos Claro profesor Ha sido una partida difícil La señorita Unai es una adversaria tenaz Aunque últimamente anda un poco distraída La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores Que le demos clases particulares al margen de las normales Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando Seguimos con todo el tutorial ¿No? Todo esto Todo esto sigue siendo tutorial Ahora otra cosa Subimos de nivel A nivel 4 Miren tengo una pestaña de talentos ahí que no puedo Que no puedo abrir A ver subimos a nivel Subimos de nivel acá ¿Y por qué no puedo reclamar nada? No va tal vez aquí O esta sí Está Unos guantecitos Bueno Todavía no desbloqueamos ese rama de talentos Ok Buenas Acabas de llegar a la escuela ¿No? ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale Tenía muchas ganas de conocerte Eres la persona de la que todos andan cuchicheando Espero que tu primer día esté yendo bien Te las has apañado en encantamientos ¿Eh? Que amable Ha sido suerte La suerte del principiante Mi hermano William Te diría que aparques la modestia Y confíes en tus habilidades Claro que Él suele confiarse demasiado Bueno Voy a hacer los deberes de encantamientos Necesitaré algo más que suerte Para impresionar al profesor Ronen Ok Nueva misión Tenemos Weasley después de clase Vamos Podemos ver Nos sale Nos sale la Ah 44 Está cerquita Vámonos ¿Por qué no hay música de fondo? ¿No debería haber música de fondo? Ahí está Ojo Se mueve la estatua Bueno la armadura Ah Todos los cuadros moviéndose Qué chingo Qué chingo La neta Con todos los cuadros moviéndose Eh ¿Por dónde? Ah por acá Vámonos Está grandísimo esto loco ¿Es afuera? Es afuera Otro combate estaría bien Era un gato A los Michi Los podemos acariciar Ah Qué bonito Michi Bueno ya Vámonos 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 Seguramente va a haber Un montón de Michis Porque este Este lo estoy viendo Diferente al Último que acariciamos Vamos a comenzar esta misión ¿Qué pasa con la sala? Eh ¿No es el abuelo de De Dobby? Lo mismo Dick Podrías ayudarnos Con Eso Disculpad a Dick Ah Ahí está ¿Le ha ido bien En sus primeras clases? Así es Profesora Eso he oído decir A los profesores Hekat y Ronen Parece que el profesor Fick le enseñó Bastantes cosas Durante su breve desvío Por Como dijo Unas ruinas Apostaría A que sus viajes Esconden mucho más De lo que me ha contado ¿No es así? No 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 Nada más Profesora Ya veo Es como sacarle Un soneto A un striller En cualquier caso Debe seguir avanzando Nos quiere sacar la sopa Nos quiere sacar la sopa La señora He pedido a los profesores Que ayuden a acelerar Su progreso Con tareas adicionales Algo comentó Sobre eso El profesor Ronen De hecho El profesor Ronen Se reunirá Con usted Fuera Para asignarle Ya la primera Ok Quiere decir que ya Vamos a empezar Respecto al viaje A Hogsmeade Que mencioné antes Vamos a cubrir La reposición De lo que perdió Al llegar Incluidas semillas Recetas de pociones Y hechicerías Gracias profesora Y el señor Ollivander Le encontrará La varita perfecta Ok Ha solventado bien Las clases Con una varita prestada Pero comprobará Que la magia Lanzada con una varita Propia Es muy superior Estoy ansioso Por llegar a Hogsmeade Muy bien Quisiera que su primera Visita al pueblo La hiciera con un compañero Que le sirva como guía Quizás Sebastián Salo O Sebastián está bien He visto que pasa tiempo Con ellos No, no, no Sebastián ¿Qué tal? Acá con Sebastián Me gustaría ir con Sebastián Me alegro de oírlo El señor Salo Es un joven mago Muy capaz Y conoce la zona Él evitará Que se encuentre Por el camino Con algún indeseable De Victor Rookwood ¿Rookwood? ¿Quién es ese? Un lugareño desagradable Si es posible Evítelo a él Y a sus asociados Como Teófilos Harlow Que viene a ser Su Manu derecha Cuando termine con la tarea Del profesor Ronen Su acompañante estará A las puertas del castillo No hay tiempo que perder Cuanto antes termine Antes podrá disfrutar De una cerveza de mantequilla En las tres escolas Las famosas cervezas de mantequilla Las famosas cervezas de mantequilla Vámonos Quiero a Hogsmeade Tenemos que acabar con esta misión Habla con el profesor Ronen Para recibir tu primera tarea Las tareas son un tipo de misiones Que te encargan los profesores de Howard Cuando las completas Te recompensarán Enseñando tus nuevos hechizos La recompensa De tu primera tarea Es aprender El encantamiento de reparación Reparo Bueno 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 Tenemos que hacer esta Para luego ir a Hogsmeade Ya nos dijeron que todos Otros profesores También han aceptado hacerlo Pero antes Cada uno le pedirá Que complete algunas tareas preliminares Para poner a prueba su magia Hoy he preparado algunas Acábelas todas Y avíseme Estará lanzando reparo En menos que canta un gallo Ok Completarás tres Empezaré la tarea de inmediato Profesor Muy bien Reparo Vámonos Vamos a reparar esto ¿No? Esta es la zona ¿Dónde estará la página voladora? ¡Rebelio! Esto que era con... ¡Levioso! ¿No? Sí Algo sonó por acá Ok Tenemos una flama ahí Yo no vi... Ah Acá está la página Eh... Ok ¡Rebelio! Vámonos Vámonos Debe de haber por aquí Una página voladora Mmm... ¿Aquí hay un cofre? Ah No puedo pasar Loco Es que hay cofres por todos lados No sé si se pueden poner marcas En el mapa ¿Dónde está la...? ¡Oh! Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ven para acá Ok Listo Tenemos la página Confío en que las tareas... He acabado en las tareas, profesor Estupendo Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos Probemos el viejo encantamiento de reparación ¿De acuerdo? Ok Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Sí, señor Recuerde que la varita es un conducto para su magia Uy, ahora utiliza otros botones Imagino que las más... Las magias más chingonas van a salir un montón ahí de botones diferentes, ¿no? Ok Reparo El encantamiento de reparación Reparo sirve para arreglar objetos rotos Así como elementos del entorno Eso es Muy bien Si quiere practicar a arreglar algo Pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho Supuestamente su delito en fuera Tal vez alguien a quien dejaron plantado no podía soportarla Y ya Excelente Ey, aquí me marca un cofre No, el cofre está abajo Sí, el cofre está abajo Ok, misiones Entonces se supone que ya podemos ir a Hogsmeade, ¿no? Que es lo que quiero Ir a Hogsmeade Vámonos Vámonos a Hogsmeade Entonces A ver, ¿qué tan lejos está, eh? Ah, está cerquita Vamos a andar tirando rebelio por todos lados, ¿no? En cada momento, loco Miren, aquí hay otro cofre Y está abajo Hijo de la chinga Aquí no hay nada Entonces cuando suena Quiere decir que si hay algo Sí, miren Ahorita que sonó A lo mejor está del otro lado, ¿no? Y acá está, miren Ok Hay algo por aquí El fantasma, ¿no? Están curados ahí Bueno, aquí está una No puedo pasar Aquí está este vato Voy a encontrarte por aquí Hola, Sebastián Ah, mi nuevo encargo Me han dicho que necesitas comprar algunas cosas Y que debo acompañarte a Hogsmeade a por ellas ¿Es esta tu primera escapada al pueblo? Sí No he salido del castillo desde que llegué Ah, entonces debo esforzarme por ser el mejor guía de todos Hogsmeade es un lugar encantador Además, tiene de todo Deberíamos poder encontrar todo lo que necesitas Ok Bien Salimos del castillo Me encanta el castillo La verdad es que la ambientación Los cuadros que se mueven La parte artística está muy bonita del escenario Por lo menos del castillo Pero ya quería salir Quiero ver afuera, ¿qué tal? Ey, ahí está el... El estadio de Quidditch, ¿eh? Probablemente Probablemente lo del Quidditch lo traigan A ver, a ver Algo sonó por aquí Probablemente lo del Quidditch lo traigan después en un DLC ¿No? Por ejemplo cuando Cuando pasó lo de Elden Ring ¿No? Que Elden Ring trajo un DLC después a los meses de De lo que es la arena PvP Que la verdad yo no No, no, no Nunca lo jugué Ya para entonces ya me ha acabado el Elden Ring Ya le había metido ciento... ¿Qué? Me acabé el Elden Ring en ciento... Diecisiete horas creo Ciento dieciocho horas Me alegra saberlo Ya agarramos la llama Aunque me sigue sorprendiendo Aló, Corren Dado mi historial de castigos ¿Y a poco nos vamos a ir a pie, güey? Tienes experiencia con los castigos, ¿eh? Solo lo justo para no perder la forma ¡Rebelio! Qué bonito, ¿eh? Ah, qué bonita la cascada Ahí cayendo Qué grande se ve el estadio Quidditch, loco Ya quiero volar, ¿eh? Aparte que nos dieron por ahí unas skins Para los hipogrifos Para el hipogrifo Y de alguna forma convenció A la pobre Scribner De que tenía que irme Ok, no hay nada aquí En serio, nos vamos a ir a pie, compa ¿Y qué hiciste para que la bibliotecaria Te la tenga jurada? Bueno Digamos que tenemos distintos puntos de vista Cree que no me deberían dejar entrar En la sección prohibida ¡Rebelio! Por otro lado, tiendo a disentir Ah, espera un momento Este es un sitio estupendo Para recoger crisopos al lado Ok Son muy bonitos Pero si los jueces bien Son un ingrediente fantástico Para... Crisopos ¿Podemos recoger cosas en el mundo? Imagino que vamos a poder craftear cosas Como pociones Obviamente Esto no se puede levantar Qué bonito, ¿eh? El mundo Se ve bien ¿Qué sucede? ¿Dónde? Desde luego esto no se ve todos los días ¿Aquiel? ¿El de enfrente? Espérate, espérate ¿Hay algo ahí? Sí Sombreros de hongo saltarín Eso sale en el New World, ¿eh? Miren, ¿vieron ese? Bueno, a lo mejor no sé si lo notaron ustedes Pero ahí dio como un Pequeño Caída de FPS Como su nombre indica Y obviamente no es la computadora Ya revisé al principio Pensé, dije ¿Esa es la computadora? Pero no Espérate pues Tranquilo ¿Y qué es esto? ¡Rebelio! Vamos Ya me acordé Si van a Hogsmeade caminando Recuerdo que en una de las películas Donde Draco Malfoy quiere matar a Albus Dumbledore Cuando van a Hogsmeade Le da una morra Un paquete para Dumbledore Y es un vino, creo Y la morra lo prueba Llevo cinco años allí Y apenas he arañado la situación Y en el camino a Hogsmeade Espérate compa, cállate Que hay cositas aquí ¿Cómo le hago? Ah, ok Bien, cofre ¡Uy! Una boina, eh La verdad está fe Está fe Así que de momento no Ah, esa se rompe Ok De momento no me la voy a poner O bueno, qué sé yo A lo mejor me suma algo, ¿no? Espérate, espérate No, no Estoy diciendo tonterías Estoy diciendo tonterías, eh A lo mejor y Y la boina me sirve de algo, eh Eh ¿Es necesario para el cuello? ¿Cómo para el cuello? Qué tonto, ¿verdad? Solamente para la cabeza Eh A lo mejor la Ah, está ¿Cómo no? Mira, estoy tonto No me la voy a poner Me da cuatro de defensa Tiene mejoras Comparar ¿Con qué la podemos comparar? Boina azul Boina oscura Ok Como que se le puede incrustar algo también Uff Son cosas que después vamos a descubrir, eh Vámonos El bosque prohibido Ah, les decía Entonces la morra Eh No se espera A llevarle Pues el regalo de Draco A Elvis Dumbledore Ya estoy haciendo spoiler Pero es que las películas Tienen un chingo gente Si no las han visto Pues F Eh Entonces la morra No se espera Llegar con Dumbledore Prueba el vino O la botella Y Y la morra se envenena, ¿no? Y es en el camino a Hogsme ¿Qué es eso? Como el ataque de aquel dragón Esos caballos negros El resto del año será más tranquilito Ah, ok, 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 ok ¿Y qué me dio? Ah, ok Ya lo puedo arrasar nomás Excelente Esos caballos negros Solo se pueden ver Si has tenido Una experiencia cercana a la muerte ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una Una garra de oso? No, no, no Espérate, espérate No puedo ir No puedo ir Sebastián Ven, güey Ven No, me deja el juego ir para allá Imagino que si avanzo Me regrese el juego, ¿no? Ok Seguimos, seguimos Eh Me pregunto por qué no hay más música De fondo aquí, por ejemplo Señor Moon ¿Conoce a la nueva incorporación? Un placer Señor Salo De media vuelta De media vuelta y... Corra ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado Tiene unos ojos enormes ¿Quién? ¿Qué, señor Moon? Un demi Gais Feo, peludo Y aterrador Da bien pedo el vato Estaré en el castillo A salvo Les deseo mucha suerte ¿Un demi-gais? No sé qué le echará El zumo de calabaza Pero está claro Que debería dejar de hacerlo No había visto nunca Al señor Moon así ¿Qué? Mi hermana Anne cree que es encantador Pero yo creo que podría mejorar Hogsmeade Estación Aronshark Lo es Oh, llegamos Lo era Rebelio Ahora no está bien Pero pronto estará mejor Y volverá a Hogwarts Algo sonó por acá Ah Está Hogsmeade Excelente Sí suena, eh Ya lo descubrí Entonces Suena cuando encuentra Algo el rebelio Ah, qué bonito Hogsmeade La verdad Si se pudiera Envolver la magia De este sitio No sé si serán Las tiendas O la Cerradura Pero no la voy a poder abrir Tiene algo De lo más especial Muchas cerraduras Ahí hay algo al fondo Qué bonito Loco Visualmente Es muy bonito Es muy bonito Visualmente ¿Qué dice? Ah, ok Vamos por varita Todo lo del inicio De las películas Y algunas hechicerías Y recetas de pociones Perfecto Qué ganas de ver Qué haces con una varita nueva Y una lista corta Te deja todo el tiempo Del mundo Para fisgonear por ahí Tengo que ir a una tienda A buscar algo Para mi hermana Nos vemos en la plaza En cuanto hayas terminado Recuerda divertirte Esto es Hogsmeade ¡Rebelio! El pueblo de Hogsmeade Está repleto de atracciones Tiendas Y demás puntos de interés Que puedes explorar Utilizando el mapa Ok, abrir mapa ¡Hola! Ok Tomos y pergaminos Cabeza de puerco Esta es la de la varita Ollivander ¿Esto qué es? Taberna y posada Hay que ir aquí Puedo poner como Ok Hay que ir para allá Pociones Corte de cabello Tienda de artículos Nah, son un chingo de cosas Ah, las tres escobas Aquí es donde vamos a pistear Quiero apistearlo Vamos a apistear ahorita ¿Esto qué es? Tienda de suministros animales Ok, excelente Cofre Ah, miren Y aquí nos dice Hay cinco cofres Hay 55 páginas Este, loco Rebelio Bueno, a ver Primero vamos para acá Ey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso amarillo? Es una bolsita A esta no me puedo meter Ok, va a estar por aquí So Aquí está Excelente Ah, pues aquí va a haber Un chingo de cerraduras No ¿Qué es eso? Mira Uy, cofre Ok Es como Ok Hay como un barril A la entrada Ok Ok Hay un barril Grande A la entrada Importante Que no se me olvide eso Es para poder Abrir ese cofre Ok Hay un barril grande Primero voy a ir a A encender esta cosa Ahí está Ahí está Cofre Eh, aquí es Excelente Aquí es Ahí está el barril Ok Y esto es con Ah, es con lumus ¿No? Ok Podría llegar por aquí Si no me equivoco Es aquí atrás Exactamente ¿Puedo brincar? No No te vayas Ok Bueno, ya sabemos Por dónde es Acá está Ven Ven Ah, por aquí Podemos pasar Creo, ¿no? No Ya que nos enseñen Creo que el de las llaves Perdón El de las cerraduras Se llama El ojo mora ¿No? Es el ojo mora Que vamos a poder Abrir cerraduras Creo Ah, acá Ah, es que no la quiero soltar Porque si la suelto Ok Sí se puso Ok Ah, ¿no era para el cofre eso? A ver Reparo Pues no sé cómo abrir el cofre, loco No sé cómo abrir el cofre Pero bueno, vanos Eso es para después Entonces Vamos a ir A Ollivander Para empezar Ok Ollivander La varita Primero Creo que es aquí Ollivander No sé Ok Bien Me gusta que ya me hayan soltado Así Eso es lo que quería Quería libertad, loco Ya Por las barbas de Merlin Otra vez no La bestia Todas las varitas, eh Ah Es usted Un momento, por favor Hola, señor Estoy buscando Una varita nueva Sí Ya era hora Sí, yo Ya era hora Usted ha empezado en quinto año ¿No es así? Este güey sabe todo Es sabio que sí Soy Gerbol Ollivander Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander Los mejores fabricantes de varitas del mundo Es un placer Gerbol Ollivander De verdad Bien, acompáñeme Le encontraré Cien años Ha de ser el papá, ¿no? El papá de Ollivander Porque ya Ollivander en Harry Potter ya está viejito Yo creo que es el papá O el abuelo, ¿no? Sí Un núcleo poderoso 26 centímetros Uy Igual que yo, eh 26 centímetros Es mi varita Tome Pruebe esto No, vean caso Tonterías, gente Vamos, agítela Qué raro Pruebe una vez más Vamos Agítela bien Un No No es, loco Y ahorita va a sacar una Ok 3 centímetros Es la tuya Encontraremos una No se preocupe Más grande Quizá Sí Eso Esa es, eh Esa es 35 centímetros Esa es, compa No me jodas No es No me salga con una de 5, eh Ah, cae desconcertante ¿Dónde estás? A lo mejor tú Ah Ahí estás Sí Creo que vas a ser la elegida Tome Qué gorro tan feo, ¿no? Ojalá Ok Acá Acá barbarita ¿Cómo que acabar varita? O sea, podemos como Dice Tipo de madera Acebo Tipo núcleo Pluma de Fénix Flexibilidad dura Eso Largo de la varita 36 centímetros Y tres cuartos Ojo 33 centímetros 36, perdón 36 centímetros Y tres cuartos Creo que podemos cambiar Que el color O algo así Curiosa elección Ah, ok Oh Clásico gris Va a tener Uh 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 Me gusta Uh Uh De hecho Podemos personalizarla Qué interesante Y cómo sé Y cómo sé Cuál sería la correcta Flexibilidad Muy flexible Algo Curiosa elección Tiene que ser maleable No, maleable no Yo creo que tiene que ser rígida, eh Rígida Y la madera no Interesante Yo creo que va a ser cedro El núcleo Nervios de corazón de dragón, eh Esta es ¿Usted qué piensa? Uf Uf Voy a explotar la tienda, eh Extraordinario Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico Bien, ¿cómo te has sentido? Bien Diferente He notado una especie de agitación Ahí está Tu conexión parecía especialmente poderosa La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella Estoy deseando probarla Claro Una varita con núcleo de nervios de corazón de dragón puede hacer magia asombrosa Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones Sobre todo en momentos de necesidad Suena maravilloso, señor olivander Te dejo con ello Ven a verme cuando desees si alguna vez necesitas más ayuda Perfecto Oh, mira Le podemos robar también a él Excelente Me gusta Rebelio Creo que afuera Ah, no puedo abrirla Ok, gente La que sigue Tenemos que ir Ya ni me fijé, ¿verdad? Tenemos que ir a tomos y pergaminos Pociones No, de Magic Nip Creo que esta va a ser la escoba, ¿no? Pelajes y pluma ¿Qué es esto? Órale El viejo loco Es esta, ¿no? Artículos No Esta Tomos y pergaminos Tenemos que ir ahí también Pero este es el de pociones Harapos Emporio Las tres escobas Tienda de artículos de broma De Sonco Eh, espérate, espérate, espérate Ok Honey Plaza de Hogsmeade Mira que esta otra llama, ¿eh? De Magic Nip Ah, pero ¿sabes qué? Tenemos que ir ahí, pero Mejor vamos aquí Luego aquí, luego aquí Vamos a Pero no está Vamos a hacer este Más productivo Nuestro viaje Para no andar dando mucha vuelta ¿Qué es Magic Nip? Pensé que iba a ser como que El de varitas, ¿eh? Una mente inquisitiva Disculpe, señor Vengo a por las hechicerías Que pidió la profesora Weasley De parte de Matilda Sabía que no tardarías en venir O sea, todo el mundo me conoce Tomás Brown Asumo entonces que ya has dado clases de invocación No Me temo que aún no, señor Ah, pues será a no tardar Es la magia más pura Capaz de crear algo De la nada Tiene su complejidad, por supuesto Pero ahí es donde entran Mis hechicerías Persevera Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown Ansío que llegue ese día Y ojalá yo esté para verlo Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas Como muebles o decoraciones a medida Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley De momento Vamos a por las hechicerías que necesitas Una mesa de jardinería Y un puesto de pociones Y un caldero, ¿no? Vamos a ocupar también Bien Nada como poder cultivar ingredientes Y elaborar las pociones que quiera Cuando quiera Veamos Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Ok 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 Y luego, ¿qué? ¿Esto es lo que ocupamos o qué? Desbloqué la capacidad de invocar una mesa de jardinería Con una maceta pequeña Usa la maceta para cultivar todo tipo de plantas mágicas útiles Y desbloqué la capacidad de invocar un puesto de pociones pequeño Ok Si te interesa No dudes en echar un vistazo al resto del inventario Comedero de animales Juguetes para animales Esto es como para O sea, va a tener como algo Como housing, ¿no? Algo así Una maceta saltarina Ok Bueno, tenemos dinero ahorita Ok ¿Te puedo robar algo? ¿Te puedo cobrar un impuesto? Bueno Allá hay un cofre La pregunta es ¿Cómo lo agarro? Uy, está No, a ver, a ver, a ver Está atrás de él Uy, 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 uy Otro de estos, güey ¿Cómo abro estos cofres? Hay un cofre chiquito ahí abajo, ¿eh? Bueno, vamos Listo Vi un cofre, acá está Ok A ver, nos dio una Aquí no es Nos dio una bufanda, ¿eh? Vamos a ver Ojo, ¿qué? ¿Qué? Estamos cambiando mapa Ah, ok Ya entendí Ok, no pasa nada Vamos a sacar el equipo Está picando otros botones, ¿eh? Y tenemos Una bufanda que Ah, no la puedo usar Está mejor, ¿eh? Está mejor Pero es este Nivel 5 Lo que quería ver, gente O sea, por ejemplo Yo traigo ese gorro Pero ¿Qué pasa si O sea, lo quiero traer? Exacto Exacto Esto es lo que quería Le podemos cambiar la apariencia Ok Esto es lo que quería La neta no me gusta Entonces, de momento Va a ser así Entonces, chéquense que O sea, yo traigo equipado El objeto Y me da las estadísticas Pero no aparece Ok Está bien Esto es lo que quería Esto es lo que quería Por ejemplo, aquí ¿Qué tengo? Tengo esta Oh, creo que Esa me la regalaron ¿No? Esta no sé A ver esta Ah, esta es la La por de fal Oh, esa chila Esta, ¿eh? De mago tenebroso Guacha Ok Vamos a ver aquí Ah, esta fue la que me dieron También Ok Ah, se me gusta Más elegante, loco Y así Ok Bien, bien Esto es lo que quería Como no Se ve mejor Excelente Bien ¿Qué era lo otro? Ah, teníamos que ir Para acá Era tomos, ¿no? Tomos y pergaminos Por acá Loco, mejor abro el mapa Ah, me estoy haciendo Me estoy haciendo tonto Me equivoco, ¿eh? Me equivoco para abrir el mapa Como he estado jugando De Witcher Yo quería venir Aquí A pociones ¿Esto qué era? Cabeza de puerco ¿Por qué me insulta? No, este Vamos a ir también A A pistear, ¿eh? Quiero ir al bar ahorita Está usted en Pociones J Rebelio Ey, yo vi Yo vi una Ey, yo vi una Aquí está Sí, pues yo la había visto Hay mucho coleccionable Mucho, mucho, mucho Un sombrerito La neta No se ve Tan, tan bueno Hay cofre ahí abajo Pero creo que está por fuera Bueno, vamos a hablar con él Disculpe, señor Oh, sí Eres el nuevo, ¿verdad? De quinto año O sea, todos saben, loco Todos saben Aunque no se digna Entrar aquí Aunque no me suena Haber visto antes Su cara por aquí Es mi primera vez En Hogsmeade Le dije ¿De verdad? Vaya Ah, no Este no sabía Milagro Siento que me alburió El pociones J. Pippin Pero mi abuelo Siempre me lo hacía Repetir entero ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley Me manda a por recetas Acabo de empezar en Hogwarts Eres quien me ha enviado Una lechuza De inmediato Te lo preparo Sospecho que Si te pareces a mí Cuando tenía tu edad Querrás ingredientes Para pociones La elaboración de pociones Es fascinante ¿Verdad? Rivaliza con cualquier cosa Que se haga con la varita ¿De verdad las pociones Son tan versátiles? No serán tan espectaculares Como los hechizos Pero no te confundas Son igual de potentes Curan, destruyen, protegen Ya lo irás descubriendo Dentro de poco Como es tu primera vez aquí Debo mencionar Que no solo vendo recetas De pociones También tengo filtros De todo tipo Y elaboro otros nuevos Cada cierto tiempo No dejes de pasarte Con frecuencia Para no perderte Ninguna novedad Pero por ahora Vamos a por esas recetas ¿De acuerdo? Ok ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito comprar esta Que dice Receta de una poción Que recubre la piel De quien la consume De una película rocosa Que le protege de daño Ok Y poción curativa Puedes echar un vistazo Al resto de mi inventario O volver Ah, puedo vender Ok Puedo vender cositas Bueno, ahorita no A ver Si me gustan las cosas Que tienes Pero no tengo dinero ¿De qué me sirve? Listo A ver Yo había visto Que aquí atrás había algo Oh Yo había visto Que Acá Ah, hay otra Chale Es lo único que hay ¿No? No, no, no A ver Eh, eh, eh Eh, eh Ven pa'cá Ahí Hay otro cofre Pero es ser De los mismos ¿No? Ajá Malditos ¿Cómo abro estos cofres Loco? Eh Tengo ni la más mínima idea Eh Había abierto un cofre Por ahí Espérate, espérate ¿Puedo matar a los animales? No creo Porque no lo puedo No lo puedo tarjetear Ah Está dentro el cofre Ah, no puedo Ok Eh Creo que esta era Magic Nip ¿No? Ok ¿Eh? Ok Carro de The Magic Nip No hay nada al parecer Disculpe señor Disculpe señor Vengo a recoger las semillas Que pidió la profesora Weasley Ah, dictamo para una nueva incorporación de quinto Supongo que eres tú Por las barbas de Merlin Has empezado en Hogwarts en quinto Aún lo estarás digiriendo todo En absoluto Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura Bravo Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia Por cierto Me llamo Timothy Tisdale Y esta es mi tienda De Magic Nip Pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro ¿No? Supongo que no Además de semillas tengo muchas plantas Lo cultivo todo yo Mi especialidad son los ingredientes para pociones Hasta Pippin me los compra Bueno ¿Quieres un paquete de semillas de dictamo? Claro A ver que lo adiviné Buscas algo fresco Y solo porque es gratis Porque la neta Pues si güey Hay muchas cosas Pero no tengo dinero Debería ir a ver a Sebastián Ok Muy bien Entonces acabamos gente Perfecto Que bonito ¿no? Que bonito el Hogsmeade La neta Excelente Bueno Vamos a dejarle hasta aquí Que vamos a seguir explorando nosotros en el siguiente episodio Sabores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!